Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de Tifio Técnicos. Gracias por estar por aquí. En esta oportunidad quería continuar con el tema de ríos geológicos, presentándoles el fallo hidráulico en la forma de supresión y sifonamiento. Dos cosas que debemos de tomar en cuenta en todos los proyectos geotécnicos que hagamos donde hay presencia de agua. Si es la primera vez que está por aquí, le invitamos a visitar nuestra página web e igualmente a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si le da la campanita una vez se haya suscrito, el sistema le va a enviar un mensaje notificándole cada vez que subamos un vídeo o cuando empecemos a transmitir en vivo. Quitado esto del medio, vamos entonces al tema que nos ocupa, el fallo hidráulico en la forma de supresión y sifonamiento. En primer lugar, vamos a definir qué es la supresión. La supresión es una fuerza ascendente producida por el agua sobre una estructura, elemento de contención o cimentación sumergida. Suele ser catastrófica en suelos finos con baja permeabilidad en las que hay, por ejemplo, estructuras enterradas huecas, terraplenes ligeros sobre suelos más permeables que estén sujetos a presión hidráulica. Vamos a ver en qué condiciones puede ocurrir el fallo. Por ejemplo, aquí tenemos la supresión en una estructura hueca que está enterrada. Encontramos un nivel freático y una superficie que está en la parte inferior que es impermeable el agua. Puede ser el caso del cual al haber aire dentro de la estructura o esta puede levantarse porque las fuerzas gravitacionales son menores que las fuerzas hidráulicas. Esto puede ocurrir en un cajón, en una tubería sumergida, en cualquier tipo de estructura que sea impermeable, que esté debajo del nivel freático a una baja profundidad cuando no hay equilibrio de las fuerzas. Un segundo caso de condiciones en las cuales puede ocurrir este fallo es la supresión, por ejemplo, en un terraplén ligero en el cual se produce una inundación. Es típico hacer rellenos con materiales ligeros, por ejemplo, con poliuretano expandido para poder construir terraplenes sobre terrenos blandos. En estos sitios donde tenemos un nivel freático que puede oscilar, que puede estar por encima del elemento que estamos construyendo y se presente una superficie que sea impermeable al agua y unos materiales ligeros, la presión hidrostática puede ser suficiente como para levantar ese terraplén y hacerlo fallar. Otra condición típica es, por ejemplo, la ejecución de una losa bajo el nivel del agua, en la cual se ha reducido, por ejemplo, las pantallas o se ha reducido la estructura de contención impermeable con fines económicos para reducir el coste de esto. Y se coloca, por ejemplo, lo que se llama un tapón en el fondo o un tapón de yegrouting o unos suelos inyectados. El caso es que tenemos un nivel freático en una condición alta, tenemos una superficie que está en la parte inferior que es impermeable al agua, con lo cual tenemos el empuje hidrostático hacia arriba. Los materiales que están alrededor son materiales que permiten la permeabilidad de una forma relativamente rápida, normalmente suelen ser arenas. Y hay una arena que está inyectada, que es la zona que consideramos impermeable, y estamos obligados por condiciones constructivas a reducir el nivel freático dentro de la estructura. En esta condición puede ocurrir un fallo en el cual la presión hidrostática sea superior a las cargas gravitacionales y no tengamos el equilibrio en este tipo de estructuras. Otro caso clásico es la supresión, por ejemplo, en un fondo de una excavación, en la cual tenemos una superficie inicial del terreno, como se marca ahí en el número 4. El terreno tiene capas aluviales de diferentes materiales. Por ejemplo, en la parte superior tenemos una capa de arena, tenemos una capa intermedia de arcilla, marcada ahí con el número 6, y por debajo tenemos una capa bastante permeable, por ejemplo, en el caso de una grava. El nivel freático durante la excavación tiene que ser reducido porque el original no nos permitiría construir esto. Entonces, al bajar ese nivel freático, tendríamos una presión hidrostática que podría hacer que el fondo de la excavación suba. Eso es posible porque hay una presión hidrostática que es superior a las cargas gravitacionales. Y, conociendo este tipo de fallos, suelen ser muy catastróficos cuando ocurren. Vamos entonces al segundo punto que vamos a tratar, y es el punto de lo que es el sifonamiento. ¿Qué es el sifonamiento? Es un fenómeno por el cual, cuando la presión total e intersticial del agua son iguales, la presión efectiva se anula, pudiendo entonces el suelo no transmitir ningún tipo de acciones. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en el caso clásico de las arenas movedizas. Tienes un flujo de agua cuya velocidad permite que las fuerzas en ascenso sean iguales a las gravitacionales y entonces cualquier cosa que tú colocas en la parte superior se hunde. Fenómeno parecido a un caso que hemos explicado de la licuefacción en esta serie de vídeos. Arriba voy a colocar ese vídeo para que ustedes lo puedan ver. Suele ocurrir en suelos arenosos permeables a causa de la presión del flujo del agua que actúa en dirección contraria a la gravedad, causando el levantamiento de las partículas del suelo. Caso característico y en las condiciones en las cuales esto ocurre, es que, por ejemplo, tenemos una tabla estaca instalada en un terreno, tenemos un nivel de excavación interior y exterior que tiene un cambio importante en altura. Entonces, esa estructura impermeable hace que el agua fluya siguiendo esas líneas de flujo que encontramos ahí. Normalmente, el nivel de agua en la parte exterior se mantiene constantemente y el nivel de agua en la parte interior hay que rebajarlo. Entonces, a través del suelo arenoso, esas fuerzas ascendentes pueden ser suficientes como para que no haya estabilidad del material y el fondo de esa excavación sufra sifonamiento. Vamos a ver cómo se pueden identificar estas cosas. La supresión se identifica cuando la presión de agua actúa en una capa impermeable o en una estructura enterrada hueca o un terraplén ligero. Esta supresión supera el peso total de la capa, estructura o terraplén. Es ahí cuando se produce. Entonces, esta es la condición que hay que estudiar en nuestro proyecto para evitar que ocurra este fenómeno durante la ejecución de la obra o en la capa final. El sifonamiento ocurre cuando las fuerzas de flujo hacia arriba actúan en contra del peso sumergido del suelo hasta que se reducen las tensiones efectivas a cero. Entonces, cualquier cosa que está colocada en la parte de arriba está como hirviendo y se hunde dentro de ese material. En este último caso, solemos dibujar por métodos clásicos de mecánica de suelos las redes de flujo. Y entonces, estimamos la fuerza ascendente por unidad de volumen y la componente vertical del radiante hidráulico en esa red de flujo junto con la altura piezométrica dentro de la estructura y fuera, o sea, en dos puntos, podemos estimarlo. Aquí influye también el conocer la permeabilidad y dibujar estas líneas y estas redes de flujo. Este es un tema clásico de mecánica del suelo. Para los que estén interesados, podrían hacerlo, por ejemplo, a través de herramientas numéricas. Aquí vemos el avance de un flujo de agua mediante el método de los elementos finitos. Este es el programa Geo 5, que nosotros aquí tratamos bastante en este canal. O, igualmente, podrían buscar las soluciones teóricas y los casos de cómo dibujarlo esto en estas dos excelentes publicaciones. Este es un libro, por ejemplo, del profesor Sedergren, que es Seach, Drainage y Flow Nets, que es un clásico de la mecánica del suelo y altamente recomendable. Y el otro libro que trata estos temas es el libro de Grand Water Seapage del profesor Milton Hart. En la parte inferior les voy a dejar un link a las referencias estas para los que la quieran consultar o adquirir, lo puedan hacer. Cuando me refiero a más información, solemos colocar ahí debajo del vídeo, donde dice mostrar más, usted le da clic y abre esta ventana que está llena de información. Ahí nosotros colocamos herramientas y elementos para descargar, referencias de libros y algunos links que pueden ser utilizarlos, igual que un texto que complementa esta presentación que hacemos con el vídeo. Entonces, ¿qué medidas hay que tomar para resolver estos problemas que hemos planteado en este vídeo? Para el caso de la supresión, o sea, la flotación, hay que reducir la presión de drenaje que actúa en la capa de baja permeabilidad, o la estructura alterrada, o también el terraplén ligero. Y esto se hace aumentando el peso de la estructura o anclándola al terreno. Aquí tenemos dos fotografías. En la mano derecha vemos la loza de unas dimensiones realmente grandes con una masa suficiente para que el peso de esa estructura evite que la supresión haga que flote eso hacia arriba. Y al lado izquierdo tenemos una fotografía, un diagrama donde se han colocado anclajes que van a estar anclados, valga redundancia, a la loza y van a ejercer una fuerza en sentido contrario, de tal forma de estabilizar esa loza y que la supresión no nos cause un levantamiento de todo. O sea, que estas son dos formas de poder resolverlo. También en algunos casos se han utilizado, por ejemplo, micropilotes trabajando por rozamiento y en algunos casos también hasta pilotes, ¿no? Entonces, cuando le toque hacer un proyecto de este tipo, hay que analizar entre las diferentes soluciones, ¿no? Si el concreto o el hormigón es muy caro, posiblemente la solución de anclajes tenga cabida. Y si el material de concreto es económico frente a los anclajes, pues hay que poner masa, ¿no? Para evitar este fenómeno de flotación por culpa de la supresión. Igualmente, en el caso, por ejemplo, del sifonamiento, hay que hacer algunos cambios en la estructura operativa y nuestra geometría, ¿no? Por ejemplo, podemos incrementar la sobrecarga en el terreno aumentando la longitud, por ejemplo, de las pantallas para tener suficiente material encima como para conseguir el equilibrio. También se puede reducir el crecimiento hidráulico en el terreno, por ejemplo, aumentando la longitud, colocando barreras, interceptando el flujo y también se puede colocar hasta pozos de alivio, ¿no? Entonces, ahí a la izquierda tenemos el caso en el cual se ha incrementado la sobrecarga para evitar el sifonamiento y a la derecha tenemos el caso en el cual se está interceptando el flujo mediante pozos de alivio que están colocados aguas de abajo para controlar la frontera de agua y, por lo menos temporalmente, mientras se construye la edificación o en la estructura sea estable. Por favor, no se olviden cualquier obra que hagamos donde tiene agua de comprobar la supresión y el sifonamiento. Estos dos riesgos geológicos son muy importantes y suelen generar causas que generan ruinas de las obras si no se estudian en profundidad. Hay que tomar todas las medidas que sean posibles para contrarrestar estos riesgos y las normas de cada país prescriben el factor de seguridad. Por ejemplo, en la parte de abajo de los links vamos a dejarle una referencia al eurocódigo donde prescriben los factores de seguridad que se deben utilizar para este tipo de estructura. En este punto, entonces, me gustaría preguntarlo ¿qué apartado de la norma de su país se trata el fallo hidráulico? Y coloque en la página web. Por favor, en la zona de comentarios coloque en qué apartado de la norma de su país se trata este fallo hidráulico y si tiene la referencia en la página web para que la podamos consultar se lo agradecería mucho. De esta forma, subimos el nivel del debate y además esto sirve como un repositorio de información para uso futuro de todos los que vean este vídeo en el presente y en el futuro. Igualmente, si les gustan nuestros vídeos denle el dedito hacia arriba o háganos cualquier comentario que estamos muy gustosos de recibirlo. Eso se hace en la parte de abajo. Bueno amigos, aquí tienen un riesgo geológico más que está analizado la supresión y el sifonamiento para que lo tomen en cuenta en todos sus proyectos geotécnicos y evitemos fallos de este tipo que son catastróficos cuando se hacen estructuras que están en contacto con el agua. Muchísimas gracias amigos por su atención y hasta pronto. ¡Gracias!